Bueno, la Central Trabajador Argentina está participando acá en el Acampes frente a Telefónica, bueno, porque los compañeros, por supuesto, de Huetel son parte de la Central Trabajador de la Argentina y porque el tema de las transacciones es algo que nosotros venimos de deseando hace mucho tiempo. Los compañeros pretenden fragmentar a la clase trabajadora diciendo que somos tercerizados, que somos precarizados, que somos desocupados. Y para nosotros somos todos trabajadores y trabajadoras de este país. Por consiguiente, las respuestas van a ser unificadas. El tema de la telefónica tiene que hacerse cargo de los compañeros que pretenden despedir la tercerizadora. Los compañeros trabajaban para Telefónica. Por consiguiente, Telefónica tiene la responsabilidad de hacer que no haya despidos, que se mantengan todas las fuentes de trabajo y con las mismas condiciones anteriores. Porque también una estrategia es sacar a la gente, después retomarla, pero con condiciones de trabajo a la baja. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Ayer se realizó la primera reunión con directivos de Telefónica, donde hemos participado a los compañeros, por supuesto, de los trabajadores de la empresa. Participó la central a través de Daniel Jorancuría, secretario grevial. Y en lo cual lo que estoy planteando acá se lo hemos planteado directamente a Telefónica. Vamos a ver qué respuesta hay. Se supone que hoy va a haber alguna respuesta por parte de ellos. Mientras tanto vamos a permanecer acá y, por supuesto, extender la protesta a nivel nacional, extender la que sea una respuesta nacional de parte de la Central Trabajo de la Argentina, en caso de que no haya respuesta. ¡Adiós!